¿Qué es la biblioteca 2.0? ¿Qué es la biblioteca 3.0? Una biblioteca clásica que posee colecciones digitales y las hace accesibles por medio de internet. Una biblioteca tradicional que tenga solo una página web o su catálogo en línea no es una biblioteca digital, ni es tampoco una biblioteca híbrida. Tercero, la biblioteca digital puede ser biblioteca 2.0 siempre y cuando permita la participación activa de sus usuarios por medio de las tecnologías de las redes sociales. Y la participación no solo implica darle un botón de me gusta y comentar, la participación como he dicho implica la posibilidad de socializar, comentar, criticar, evaluar e incluso seleccionar los servicios a implantar y los materiales a adquirir. Se trata de socialización e incluso involucrar al usuario de una manera activa en el desarrollo y quehacer diario de la biblioteca. Sin embargo, ya que la biblioteca digital es creada con el uso intensivo de la tecnología, esta tiene más oportunidad de ser una biblioteca 2.0 y por eso se ve que la intersección de la biblioteca clásica es menor, ya que esta debe hacer un esfuerzo un poco más grande para ser digital y 2.0. Cuarto y final, la biblioteca virtual ideal emula la función y experiencia sensible que se vive al interactuar con una biblioteca clásica. Por eso lo represento como una línea secante, que apenas toca el círculo de la biblioteca clásica, porque aunque la emula, es una especie distinta. Puedo proyectar que una biblioteca digital puede ser también una biblioteca virtual, ya que la biblioteca digital sería su base. La biblioteca 2.0 también es una de las bases para esta biblioteca virtual ideal. Creo que las redes sociales están para quedarse, además por la idea de que la ciudadanía despierta y se hace más participativa de todo lo que implica el estar vivo. Finalmente, hay un espacio muy amplio que recorrer, por eso lo represento como un círculo que en su mayor parte no se intersecta con ningún otro. Este espacio desconocido representa las tecnologías y dimensiones de participación social que son insospechadas, y nos esperan en los próximos años. O también aquellas que están en su infancia, como las tabletas, interfaces táctiles, la tan hablada y ansiada web semántica, o las promesas del HTML5, entre otros. Sobre el objeto de estudio o objeto de trabajo para los bibliotecarios, es decir, los documentos o cualquier fondo que posea una biblioteca o unidad de información, creo que es importante hacer la distinción entre los objetos físicos o analógicos y los objetos intangibles o digitales, ya que son animales muy distintos. Si bien pueden ser clasificados y catalogados de maneras muy similares, los objetos digitales tienen peculiaridades que son distintas a las de los objetos físicos. Hablo de clasificación como la única manera de llamar a un ítem. En las bibliotecas utilizamos los llamados sistemas de clasificación para determinar un número. Este a menudo termina siendo una serie de caracteres alfanuméricos que son únicos para cada objeto. Esta forma de clasificación se estableció por la necesidad de eficiencia y unicidad. Sin embargo, es difícil ver cómo la clasificación de objetos digitales podría ser buena. Desde el punto de vista del usuario común, los sistemas y esquemas utilizados en una biblioteca son a menudo vistos como algún tipo de etiqueta críptica o algún extraño conjuro mágico que utilizamos los bibliotecarios para poder conseguir los objetos que los usuarios necesitan. Sin embargo, para el usuario en general, la clasificación es invisible o es algo que no les interesa. Los sistemas de clasificación responden a necesidades particulares. La más importante, como lo veo yo, es permitir la organización secuencial de objetos físicos en un espacio limitado. La organización de las bibliotecas por estanterías y utilizando un sistema de clasificación tiene la belleza de que permiten la ordenación en secuencia de los materiales que son similares. Esto es bueno desde el punto de vista del usuario, si las estanterías son abiertas, ya que el usuario puede ver los materiales similares a lo que necesita, sin tener que desplazarse por todas las salas de la biblioteca. Esto es bueno para el bibliotecario también, en el caso de las estanterías cerradas, donde debe ser el bibliotecario quien busque los documentos para el usuario. Gracias a que la clasificación permite ubicar objetos similares en un espacio contiguo, el bibliotecario no invierte demasiado tiempo y esfuerzo en ubicar los materiales que responden a una necesidad de información puntual. Entonces, y hablando de los objetos digitales, estos no ocupan un espacio físico, donde el usuario y el bibliotecario deban desplazarse para conseguirlos. Las limitaciones físicas que Dewey pudo prever están ausentes en el mundo del documento digital. Por lo tanto, y como principio, los objetos digitales podrían ser llamados, clasificados o categorizados por un número infinito de nombres significativos, lo cual, por lo tanto, maximiza su recuperación. De esta manera, toda la colección digital formaría parte de la sección miscelánea. Weinberger utiliza la frase Hay muchas maneras útiles, poderosas y bellas de dar sentido a nuestro mundo. Es decir, el propósito de tal clasificación no es el encontrar la realidad ontológica de lo que es un objeto, sino asegurar su recuperabilidad, asegurar su uso, agregar información contextual y asegurar su preservación. Me parece que, por lo tanto, es importante hacer la distinción y tratar los objetos digitales de manera distinta que a los físicos. Esto trae consigo algunos cambios también en la forma de pensar, en la forma de organizar las colecciones. Ya no se trataría tanto de ver lo que han hecho otras bibliotecas, sino mirar aún más hacia las necesidades y el comportamiento informativo de los usuarios o de los investigadores. Defino a los bibliotecarios 2.0 idealmente como aquellos profesionales que a menudo provienen de la bibliotecología, archivología o las ciencias de la información. Es un profesional que posee conocimientos aplicados en tecnologías de la información y comunicación. Poseen un gran compromiso ético y de colaboración, una inmensa pasión por su trabajo y también conocimientos sobre documentos digitales, cuestiones de clasificación, descripción, preservación, codificado, lectura e interoperabilidad. Y además, conoce sobre las diversas aplicaciones informáticas y entornos. Además de todo esto, se encuentra la dimensión social, por supuesto, que es tan importante si hablamos de un trabajo aún más colaborativo si cabe y de implantar y utilizar con éxito las tecnologías de la red social. Según lo veo, el bibliotecario que está formado de manera tradicional y el que se ha venido formando por el admirable desempeño del oficio, poseen una buena base teórica y una buena idea del objeto de estudio principal, que al fin y al cabo siempre ha sido la información contenida en documentos. Lo que queda es repensar muchos de los roles y formas de hacer las cosas. Es bueno detenerse a pensar en cómo puede cambiar algo, empezar a conocer la tecnología y aceptar la naturaleza cambiante de todo. En las siguientes diapositivas, presentaré una caracterización sencilla que he hecho sobre las competencias que los bibliotecarios de hoy deberían explorar, potenciar y agregar a su perfil profesional. Esta categorización la he definido luego de haber leído algunos estudios sobre competencias y reflexionar sobre mi propia práctica. Entre categorías, presentaré algunas tecnologías que podemos utilizar y hablaré un poco sobre mis experiencias personales. Las competencias de las cuales hablaré hoy están categorizadas en cuatro grupos distintos. La siguiente no es una lista para nada exhaustiva o definitiva, pero puede bien servir como una base para conversar y agrupar otras competencias que surjan del diálogo y el intercambio. Les invito entonces a ver en ustedes mismos cuáles son las competencias que han desarrollado y en cuáles podrían entrenarse para complementar sus perfiles profesionales. El concepto que uso de competencias es bastante amplio. Estas pueden definirse en general como un conjunto de características, es decir, habilidades, destrezas, conocimientos, autoconceptos y motivos, que nos permiten tener éxito en nuestras interacciones con los demás en el trabajo, la escuela, el hogar y en nuestra comunidad en general. Competencias de gestión de la información Estos tipos de competencias son lo que podríamos llamar el punto de partida tradicional de la profesión bibliotecaria, o la base. En la bibliotecología clásica, las competencias básicas del profesional se relacionan con las habilidades de catalogación, clasificación e indización. Estas competencias siguen existiendo, o mejor dicho, siguen siendo necesarias en el entorno digital. Sin embargo, estas competencias son etiquetadas con nombres diferentes en el entorno digital, o, si son llamadas por los mismos nombres de siempre, son distintas en algunos aspectos. En un entorno digital, ya no es necesario clasificar los documentos como se clasificaban los libros, ya que esto no es vital para la recuperación de documentos. Pero, en cambio, el bibliotecario debe saber cómo construir ontologías. Una ontología, en este caso, es una representación conceptual de un área del conocimiento, definiendo las relaciones entre distintos conceptos. Otro ejemplo es que en lugar de hablar de una catalogación de un documento, que ahora es más común ver el término metadatos, al final viene siendo, en un documento tradicional, la asignación de palabras o valores a los campos descriptivos de un documento. No es un reto para los bibliotecarios digitales en este sentido. Sin embargo, hay que cambiar un poco el pensamiento al definir estos campos descriptivos y los posibles valores que estos campos pueden tomar. Los objetos digitales pueden y deben cargar consigo con un montón de metadatos. Estos metadatos podrían incluso ocupar más espacio digital que el que ocupa el documento en sí. Estos metadatos pueden incluso provenir de distintos orígenes, unos creados por los bibliotecarios, o por los autores, los usuarios, o incluso por las máquinas. Los metadatos que provienen por la adquisición y el procesamiento del objeto, los que se crearían por el uso, como por ejemplo las estadísticas de uso, el etiquetado de los usuarios, subrayado, comentarios, puntaje, entre otros. Uno de los retos estaría en cómo hacer para presentar al usuario esta cantidad masiva de metadatos. Obviamente se necesitan distintas vistas y distintos niveles. El endizado se ve modificado por las llamadas taxonomías, que si bien en principio se asemejan a la concepción de un lenguaje documental controlado, es decir, un lenguaje definido y bastante cerrado, las taxonomías se ponen en lugar para realmente facilitar la recuperación de la información y en algunos casos representan una total democratización en lo que sería la organización de las colecciones. Estoy hablando entonces de la tendencia actual del etiquetado social, donde los sistemas permiten a los usuarios el etiquetar los contenidos digitales. Por un lado, esto es útil, ya que las palabras clave serían entendidas por un público más amplio y como dije, les da a los usuarios una forma de participar más activamente en los sistemas bibliotecarios. Sin embargo, tiene sus contras, como la duplicación de términos similares, por sinonimia o por errores ortográficos o de mecanografía, además de traer ambigüedad, ser términos vagos, entre otros. Gracias por ver el video.